Las secuencias relativas a los ejercicios te ayudarán a alcanzar tu objetivo principal, ejecutar correctamente las técnicas en el agua. La descripción que se presentará sirve sólo como directriz general para las técnicas que practicarás junto al instructor PSS en el agua. Para comprender mejor algunos detalles, nos serviremos de la ayuda de dos asistentes virtuales. Deberás ejecutar cada técnica varias veces para aprender a fondo sus elementos básicos. No te maravilles si el instructor efectúa alguna pequeña variación en la ejecución o en la secuencia de los ejercicios. Son ligeras adaptaciones a las condiciones logísticas y a los equipos utilizados. Las técnicas se aprenden primero en aguas confinadas, en una piscina o en una bahía protegida, y luego se aplican en aguas abiertas, en mar abierto o en un lago grande. ¿Empezamos? Antes de ponerte los equipos, tienes que regularlos y prepararlos correctamente. Una vez que has regulado correctamente la correa de la máscara, efectúa el tratamiento antivao del cristal seco. A continuación, recoge un poco de agua en el interior del cristal. Para uniformar la temperatura, es mejor utilizar el agua de la inmersión. Para usar las aletas, necesites utilizar escarpines. Recuerda que para ponerte fácilmente los equipos de neopreno, debes utilizar el criterio de homogeneidad. Seco sobre seco y mojado sobre mojado. Es decir, el pie y el escarpín deben estar secos o mojados al mismo tiempo. En caso contrario, es difícil ponérselos. Para el traje, vale el mismo criterio de homogeneidad, seco sobre seco y mojado sobre mojado. Es decir, el cuerpo y el traje deben estar secos o mojados al mismo tiempo. En algunos casos, puede resultar más cómodo ponerse el traje directamente en el agua, si la temperatura lo permite. Si el traje tiene la cremallera por detrás, la ayuda de un compañero es prácticamente indispensable. Para ponerte el lastre, utiliza el sistema que te ha mostrado el instructor y recuerda siempre que el extremo que tiene la hebilla debe quedar a la izquierda. Es más cómodo ponerse las aletas estando sentados. Regula bien las correas y familiarízate con el sistema de cierre. La primera vez, el equipo didáctico te lo entrega montado, listo para ponértelo. Más adelante, te encargarás tú mismo de ensamblar sus componentes. Si las condiciones lo permiten, el modo más simple y cómodo de ponerse este equipo es estando sentado sobre el borde de la piscina. El instructor te explicará cómo ponerte el grupo y regular el correaje, y te ayudará a realizar esta operación. Una vez preparado, sentado sobre el borde de la piscina, intenta respirar a través del regulador. Te sorprenderá lo fácil que es. Para entrar en el agua, utiliza la técnica de la entrada controlada estando sentado. Presta atención, ya que el peso del equilibrio de respiración autónoma recaerá sobre tus brazos. Para entrar en el agua, mantén el regulador en la boca. Nada más que entrar, introduce la cara en el agua e intenta respirar debajo de la superficie. Una vez en el agua, el instructor te ayudará a determinar la cantidad exacta de lastre que necesitas. Conteniendo normalmente la respiración, el agua debe llegarte hasta los ojos. Para efectuar el control de la cantidad de lastre, has respirado con el regulador debajo del agua. Fácil, ¿no? Por otro lado, has entrado con el regulador lleno de aire. Pero, ¿qué hubiera sucedido si la segunda etapa se encontrara llena de agua? Por ejemplo, por haberte lo quitado de la boca durante la inmersión. Nada que no pueda resolverse fácilmente. Basta vaciar el agua antes de inspirar. Puedes hacerlo de dos maneras, soplando dentro o utilizando el botón de control del abastecimiento. Practicarás ambas técnicas, primero fuera del agua y después por debajo de su superficie. Acuérdate de que debes emitir siempre un hilo de aire si no tienes el regulador en la boca. Como recordarás, durante la inmersión no debes contener nunca la respiración. Ahora que sabes respirar a través del regulador, debes aprender a usar el chaleco. Para inflarlo y desinflarlo, se utilizan varios sistemas en función del modelo. Si dispones de un tubo anillado, recuerda que para desinflarlo debes levantar el grupo de mandos por encima. En caso contrario, el aire quedará atrapado en el saco. Pulsando los botones de inflado y desinflado, verás que es fácil cambiar la condición de flotabilidad. La práctica te enseñará que las regulaciones deben efectuarse con toques ligeros, esperando hasta que el chaleco se estabilice antes de dar el toque siguiente. Para empezar a descender rápidamente, debes usar las válvulas de vaciado rápido y al mismo tiempo expulsar la mayor cantidad posible de aire de los pulmones. El instructor te enseñará esta técnica. La cantidad de lastre necesaria cambia con respecto a la apnea. Con el equipo de respiración autónoma, el nivel del agua debe llegarte a los ojos. Debes recogerlo inclinándote ligeramente hacia adelante, efectuando un amplio movimiento con el brazo sobre el costado por el que pasa el latiguillo. Ya sabes cómo vaciar la segunda etapa del regulador, pero ¿qué debes hacer si se te cae de la mano al ponértelo o quitártelo? Durante la inmersión, la máscara puede llenarse de agua, quizá por haber dejado el borde de la capucha o un mechón de pelo debajo del faldón. Debes aprender a vaciarla sin subir a la superficie. Haz entrar primero un poco de agua en la máscara levantando el faldón. Presionando levemente en la parte superior del marco, efectúa una larga expiración por la nariz, mientras levantas la cabeza dirigiendo el rostro hacia la superficie. La máscara se vaciará antes de que puedas darte cuenta. Una ligera presión sobre el borde superior hará que el exceso de agua fluya desde el borde inferior. Es conveniente que aprendas a efectuar esta maniobra con una sola mano, ya que puedes necesitar la otra para sujetar un cabo o a tu compañero. Ensaya también las técnicas de compensación del oído y de la máscara. Una buena familiaridad con estas maniobras impedirá que puedan solucionar el borde inferior. También pueden surgir desagradables inconvenientes. Una vez aprendidas las bases del funcionamiento de los equipos, puedes aletear sobre el fondo. Las primeras veces que se emplean las aletas suelen cometerse algunos errores. Los movimientos de perrito o de bicicleta no producen un avance significativo. El movimiento correcto y eficaz es el que parte de la cadera, con las aletas sumergidas todo lo posible y moviéndose con un ritmo alternado. Recuerda que con el equipo de respiración autónoma, aletear rápidamente no produce un resultado muy positivo. El instructor te pedirá que le comuniques los valores de presión que aparecen en el manómetro antes de llevarte a aguas más profundas para repetir estas interesantes técnicas subacuáticas. Esperamos que te diviertas.